hola amigas buenos días hoy madrugue aquí a home goods vine a agarrar unos estos cepillos para lavar los baños cuáles cojones estoy viendo a ver qué bueno esos son de plástico ahí hay más o menos buenos hay miren encontré algo que me encantó como para mi baño muerta veo que otra cosa llevo miren amigas de ahí está ángela se está tomando se está comiendo su guapo angela ya acabó solo no lo he comido y se le iba a torar el guapo bueno a la roncita nos vemos hola amigas buenos días cómo están aquí ya estoy aquí en la casa que andaba bien fui a home goods a comprar cositas para la casa ya compré cosas para limpiar le hablé a maciel y nos vimos ahí para desayunar con angela no sé ahí les voy a grabar los clips ahorita voy a limpiar un poquito porque van a venir a dejar las camas hola amigas buenos días pues que les digo que lo más difícil de la movida es limpiar entonces les quería enseñar mi closet ya está ahorita si ya bien armado listo para colgar ropa y todo entonces lo que voy a hacer ahorita es que me voy a poner a limpiar todo el polvo porque ya ven que después de que este lo arreglan este este grande es para mis vestidos está súper largo vestidos y chamarras ahí pues para otras cosas colgar para zapatos o qué sé yo entonces esto no sé por qué sé si de los dos lados está igual el closet solamente de los dos lados tiene lo mismo lo único es que en vez de que tenga dos lados este tiene un solo de este lado de este lado tiene y ya aquí le falta ponerle de esos arriba pero se se rompieron entonces voy a tener que ir a a pedir al lugar donde los compré al lugar donde los compré que me den dos repuestos para ponerlos ahí pero todo lo demás está ya listo entonces ah no sé si les enseñe la otra vez que también tiene como para poner joyas y eso entonces acompáñenme a limpiar y alistar lo que o o Gracias. 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 Bye, Scarlett. Bye. Bueno, sin eso. Gracias. 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 Ahorita voy a poner el tapete. Estamos limpiando el cuarto de de Ángel para darle su sorpresa. Yo aquí estoy, bueno, ese ahorita voy a atenderle a su cama y yo aquí estoy limpiando aquí el baño. así que voy a terminar de limpiarle el baño para ir para allá al estarle todo así será la cama pero ahorita vamos a tendérsela y todo ok ah ¡Suscríbete al canal! 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 ay pobrecito amigas como están tengo tantos años que no me cambio que no se ni para donde empezar ay estoy frustrada tengo tantisimas cosas que uno no se da cuenta que tiene tantas cosas hasta que se va a cambiar ahí esta mi cría ayer pasamos la noche en la otra casa ahorita estoy lavando, estoy recogiendo unas cosas mi cuarto pues ya esta vacío pero todavía tengo el garrerío ayer llevé muchas cosas todavía tengo que llevar muchas mas pero ahorita estoy voy a llevarme lo mas importante de verdad lo que quiero es ya desintoxicar tanta cosa que tengo amigas porque tengo exagerada tengo exageradamente de cosas que ya ni se osea cosas que ni siquiera uso que digo no hombre tengo muchisimas cosas que ni siquiera osea que uso les voy a dar porque no no tengo no quiero llevar tanto osea no se quiero llevar lo que realmente voy a ponerme usar y deshacerme de lo mas que pueda y bueno chuladas ahorita me voy a poner en friega hacer eso a ver que tal después este les grabo a ver como voy ok voy amigas compras estos postrecitos de la public que están oh my god mas que delicioso hay amigas uno piensa que no tiene garras que no tiene cosas pero si ya ya casi acabé todo aquí acá ahí tengo el espejo todo ya ya casi acabo todo pero si ya estoy super super cansada estoy super cansada ya todo el día he estado aquí en la casa pero aproveche que estoy acá para como se dice angelito todavía me está refugiando tiene un desastre aquí miren como tengo el gancherío ahí porque ahorita me lo voy a llevar toda esa ropa estas cosas por ejemplo ya los banquitos nos los llevamos y ahí ahorita les voy a enseñar lo que cociné hice tinga porque ya no sabía ni que hacerlo otro día tenía pollo y dije voy a aprovechar a hacerlo porque si no se va a echar a perder como ahorita pues estoy vuelta para allá ya casi me ahorita angelito se llevó una mantada de cosas angelito como les decía angel se llevó una mantada de cosas y este ay 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 y entonces ya todas las cosas que llevó angelito como llevó ropa zapatos ayer me ayudó mi amiga scarlett y hoy pues ahorita llegando a la casa me voy a poner a acomodar todo el zapaterío ya saqué como tres bolsas y le dije a mi amiga scarlett llévatelos y los donas porque la verdad yo no tengo tiempo de llevarlos entonces ya se llevó ropa y zapatos cosas para donar porque ahí tengo también ropa de niño que lo voy a dar a mi hermana si le quedan sus hijos y ya ay amigas eso de mudarse es bastante pesado bastante pesado de verdad pero la verdad disfruté ayer que me quedé en la casa o sea uff ya es como otra otra realidad como dices estás en una realidad y te vas para otra realidad está súper diferente la casa o sea muy bonita me gustó mucho el baño es como un sueño se está muy guau y pues si amigas entonces este ay que les digo que creen que pasó con los muebles cuando me llegaron que llegaron los muebles la cama me costó pues ya saben ese estilo bueno todavía no se las enseño va pero ese estilo victoriano de esos y ya y este y los como se dicen los mueblecitos de al lado porque nada más agarré uno de al lado y el de enfrente resulta que uno salió roto no sé si lo quebraron los muchachos porque no tenían cuidado o sea estaban haciendo las cosas o sea súper mal yo estaba cuidando el piso porque pues obviamente lo que te cuesta pues no quieres que se raye y todo y luego amigas este el colchón este como que lo arrastraron afuera y estaba todo enlodado y yo hablé a la mueblería y les dije que ese colchón le mandé fotos al señor bueno dijo ahorita mismo te mando otro me mando otro el otro fíjense que lo busqué en internet estaba más caro entonces bueno y está bien y el otro mueble pues me dijo que me lo iba a mandar para atrás entonces ahorita ahorita pues voy a salir primero de lo de Giovanni de lo de Ángel y ya luego les enseñé mi cuarto primero voy a enseñarles este así poco a poco porque ahorita estoy bien lo de Ángel el martes o miércoles llega a su escritorio ya se lo voy a poner y ya pero ya su cuarto de Ángel ya quedó ya tiene su baño y ya le encargué unas cositas también para su baño como tapetes todo eso cortinas y todo entonces ya así que ya ya vamos avanzando simplemente a lo bueno que pues gracias a Dios no tengo que apurarme así así porque me están corriendo o algo así que eso es lo más importante entonces puedo sacar las cosas todo listo diciembre tengo para estar sacando las cosas poco a poco así que sí amigas entonces ya ahorita nada más voy a esperar a Angelito y que llegue para otro empacar este les voy a embarcar un platito de tinga cada uno y ya nos vamos y voy a guardar la tinga igual para para que se la coman mañana y bueno cuídense ya más el ratito que llegue a la casa a la otra casa cuando esté arreglando los zapatos ahí grabo un poquito y bueno bye